La comuna de Pencaue celebró sus 225 años de existencia con una misa y un desfile. Dentro de los desafíos que presentó la comuna están los proyectos que tienen relación con los subsidios de vivienda, alcantarillado, asfalto de caminos, sede comunal para adultos mayores y junta de vecinos. Estamos trabajando para hacer cada día más grande nuestra comuna. Nos anunció el puente Los Puercos, que está en muy mal estado, y el alcantarillado de la comuna de Pencaue, que es algo muy esperado por todos los vecinos. Bueno, y hay muchos proyectos más de sellos asfálticos, muchos. La verdad que sería largo enumerar toda la cantidad de proyectos que vienen y que vamos a empezar a inaugurar pronto. La comuna de Pencaue pertenece a la provincia de Talca, zona campestre por donde prevalece la producción agrícola, comercial e industrial. De esta manera el gobierno regional trabaja en mejorar la calidad de vida de los sectores rurales, potenciando el desarrollo local y efectuando proyectos que sean beneficiosos a futuro para la población. Es así como cuando estuvo el presidente hace poquitos días atrás anunciando el plan regional. Este plan trae mucha inversión en distintas temáticas, en turismo, en desarrollo y conectividad, donde los caminos son sumamente importantes, donde el desarrollo agrícola sin cambiar su esencia también es muy importante. El acceso al agua potable, los CEFAM, las postas rurales, son inversiones muy potentes que vienen para la comuna de Pencaue. Así lo ha pedido el presidente Sebastián Piñera y así lo está desarrollando el intendente Pablo Milad, pero siempre de la mano de la alcaldesa quien conoce la comuna y conoce las necesidades que son más importantes hoy día para el desarrollo de Pencaue. Pencaue es una agrícola por excelencia donde se muestran las tradiciones del Maule, donde personas pueden disfrutar de gastronomía típica, cultura, naturaleza y poder conocer los diversos parajes que ofrece la comuna. Saliendo adelante con todos los proyectos más esperados, que son los puentes, caminos y la conectividad, que ustedes saben que es una problemática para los pequeños y medianos agricultores, para así poder sacar los productos en buena calidad y que vayan limpios y no llenos de polvo. Así que estamos muy contentos con todas estas denuncias que tenemos ya a muy corto plazo. 225 años cumplió Pencaue con diversas actividades y con proyectos que vendrán a fortalecer el crecimiento.